...a todo el mundo le llega, a todo el mundo le cae la quincha. Pero hagamos recordar y de Toledo. O sea, Toledo no solamente ha dado entrevistas borrachos, atletas radiales, después de ser presidente, la famosa entrevista con Raúl Vargas. Pero ya cuando deja de ser presidente, la mitomanía y la borrachera y las envergüencerías se repitieron una y otra vez. Recuerden cuando un periodista del comercio lo llama y él mismo contesta. Y él se niega a sí mismo. Esto parece una estupidez, pero estas cosas son las que ha hecho Toledo, repito, antes, durante y después de su gobierno. En este caso, después de su gobierno, cuando ya se sabían todas estas barbaridades. Escuchemos. ¿Dónde está el James? De Sebastián Ortiz, periodista del comercio de Lima, Perú. En este momento está en una reunión, ¿eh? Señor Toledo, ¿sabes? Le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la unidad de investigación financiera que ha salido hoy en Lima. ¿Aló? ¿Está en una reunión ahorita, por favor? ¿Y en cuánto tiempo lo podría volver a llamar? No sé, está en una reunión de las facultades. Ya, yo lo llamo, gracias. O sea, debes plata en la bodega de la esquina y tenías el intercomunicador. Eso lo hace pues un parroquiano. Este señor representó al Perú. Estando ya fuera de su gobierno, un día y estando yo, cuando estaba trabajando en Isitosa, yo lo llamo por teléfono. Lo llamo por teléfono. Y contesta. Estaría resaqueado, ¿sabes qué? Yo logro contactar con el tipo. ¿Qué hace? Mire. Este, son siete de la mañana con cuarenta y cinco. Estamos en vivo en el Perú. Muy buenos días. Son las cinco de la mañana, amigo, discúlpenme. No, disculpe, son siete y cuarenta y cinco. La misma hora es en Stanford. Son siete y cuarenta y cinco. Buenos días, señor presidente Toledo. Señor Toledo, son siete y cuarenta y seis. Son la misma hora en Stanford. Buenos días. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Y ayer, o sea, no. Elian Karp, ¿no es cierto? Que vino acá y lo cachoseaba Müller y que decía que Allan Karp era un ladrón y cuantas cosas. Y hablaba en francés y que hablaba en quechua y que el chono es algo sagrado. Y esta señora se tiraba hasta las momias. ¿Es cierto? El hermano de Elian Karp era el cónsul en Luxemburgo. Elian Karp dice que la mamá, junto con la mentira, era que la plata que le dan para comprarse la jato que ella va a ver con el correo Alemant, ella va a ver la casa, dice que la plata era de la mamá. Una señora ochenta y cuatro años que ni vino al Perú cuando ella era primera dama. Y dicen que la plata era porque la señora había cobrado por el holocausto judío la mayor tragedia de la historia de la humanidad para ellos, para los judíos. Utiliza la mamá, la memoria de los judíos, una sinvergüenza, porque era mentira. Y después dicen que la mamá se había casado en segundas nuncias con un rico hombre comerciante de esmeraldas o de rubíes o de brillantes. Y que la mamá casi le había regalado a su hija. Una bárbaria. Y después dicen que el señor Maimán se le ocurrió invertir en el Perú y le prestó a la señora para que la señora alquile una casa y compre una casa y la alquile y de esa plata saca una barbaridad. Todo eso en la cómplice está la droga de Elian Karp. Y ella sí, es así en el gobierno. Ahora dicen, sí, tenía predicamento. Elian Karp. Igualito que Nadine. Entonces, ¿qué hace Elian Karp? Esto es ayer. Escuche. Ella no solamente se niega a sí misma, sino que niega saber hablar castellano y lo dice en castellano. Joder, parece una... Miren. ¿Hola? ¿Aló? Buenas tardes con la doctora Elian Karp, por favor. ¿No estás de esta sección? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Ismael Tazaico, periodista de Panorama. La saluda desde Lima. Oh, yeah. That's really too bad. I don't speak Spanish. Doctora, nosotros... Eh... 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 Hello. Doctora, no es una breve declaración, por favor. No estoy dando ninguna declaración. Solamente su opinión, doctora. El fiscal Vela también está pidiendo la extradición suya. Ok. Eh... No puedo hacer ninguna declaración. Muchas gracias. Doctora, y sobre la situación de su esposo... Eh... Eh... Yo no sé qué esperan. O sea, si Baro Hincher fuese el dueño de Frecuencia Latina, ya hubiera juntado otra vez a Carlos Álvarez y J.B. ¿No es cierto? Porque todo lo que estamos viviendo es de verdad. Parece una joda. ¿No es cierto? Gracias. Gracias. Gracias.